Sí, claro, yo creo que desde todo punto de vista, en la preparación de la selección, me imagino que debe ser importante este partido. El hecho de todos los futboleros que quieren presenciar un encuentro, ver a todos los cracks que tenemos floridenses hoy en el fútbol profesional, los grandes, los consagrados, los chicos, los que se están abriendo camino. Así que, aparte a mí me parece que está muy bueno que ellos se junten, o sea, que nos juntemos acá, en el campeones olímpico, parece que es una cosa muy linda. Imaginate cómo será linda que hasta última hora Sebastián Viera me estaba diciendo arreglame el horario, arreglame el horario, juguemos antes, porque ¿qué pasa? Él vino pero ya tenía su pasaje sacado, tiene el resto de la familia en otra parte y bueno, el avión no lo podíamos cambiar de horario. Pero fijate, un jugador consagrado como Sebastián, jugador de selección, tantos años, jugó en Europa y quería jugar este partido, quería venir acá a jugar en el campeones olímpico. Bueno, así que yo creo que eso es muy lindo y que los floridenses lo sigan sintiendo. ¿Cuál es tu situación actual y qué esperás para el 2017? Después lo conversamos, eso. Me parece que vale mucho más lo que está pasando hoy, la congregación de estos muchachos y el fútbol que pueden mostrar. Yo, vacaciones, o sea, no voy a trabajar, hasta mediados del próximo año no trabajo, eso te lo doy, ya te lo doy garantido, hemos decidido parar, tomarnos una licencia, así que en esa estamos y de ahí no nos movemos.